La Piña Madura La Piña Madura Tengo a respeto La Piña Madura Tengo a respeto La Piña Madura Tengo a respeto La Piña Madura La Piña Madura Eso me gusta Tu cara de la pared Realmente Sabes La Piña Madura La Piña Madura La Piña Madura Eso es La Piña Madura La Piña Madura Yo no tu me callas Que la tu me callas Yo no tu me callas Que la tu me callas Que la tu me callas Yo no 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 tu me callas ¡Gracias! ¡Gracias!